¡Suscríbete al canal! Múnich 1, San Pablo 0 Este va al caer el gol, ¿no? Lo decíamos en el cierre del primer tiempo La tendencia del partido no cambiaba En el complemento Y entonces, este largo centro Detenemos la imagen para poder observar Que está perfectamente habilitado Manzukic, porque aquí cuando se eleva Atención que viene Shakiri, Shakiri ¡Y el palo rebote! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Weiser! ¡Gol! ¡Gol! De Bayern Múnich Lo hizo Weiser Llegó el 2 a 0 nomás Y liquida el partido Como era comentarista Eso de que no definía el partido De que no lo resolvía Bueno Había apreciado durante todo este partido Con un San Pablo Que pudo hacer Poco y nada ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cobró el árbitro aquí? Penal Bueno Penal Para algún atractivo más en el final Javi Ah bueno Y mire quien viene Claro Casi a pedido de la gente ¿No? Lo que faltaba A ver, a ver En este gran espectáculo Ah, mira el empujón Claro que sí Mira el empujón Penal contra Silvinio Boateng Allí va Rogerio Zeni A dos minutos y medio Para el final Rogerio Zeni Con el remate Palo Palo y arquero Y suave remato